Ya estamos aquí de regreso con nuestra receta, así es que bueno, por acá yo ya tengo listo para el relleno, lo que vamos a poner en la parte de abajo. Miren, aquí está ya el queso crema, tengo mantequilla y tengo azúcar impalpable. Entonces vamos a batir esto, ya está el ambiente, la mantequilla no está derretida, pero ya con el queso se van fundiendo y ya vamos formando una especie de cremita. Eso es lo que necesitamos porque con eso vamos a rellenar nuestra masa. Luego también vamos a hacer una salsa para colocar sobre estos mini panquitos de mora y queso. Entonces vamos a hacer un poquito un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora para que usted no se vaya a perder ni un paso de la receta. A veces estamos con el tiempo un poquito justo y tal vez no alcanza a copiar los ingredientes, entonces yo les voy a ir diciendo los ingredientes que hemos puesto tanto en la masa como en el relleno para que usted en la casa ya se vaya notando. Y si se perdió algo, entonces ahora ya le voy a repetir, así es que esté atento. Bueno, vamos a... en la masa lo que utilizamos fue 500 gramos de harina. Utilizamos un cuarto de taza de mantequilla. La mantequilla, si usted que desea, le puede poner mantequilla clarificada sin ningún problema. Entonces le puede poner la mantequilla clarificada un cuarto de taza. No le vamos a poner media taza de leche, también media taza de azúcar. Si usted quiere utilizar, como le había dicho, el azúcar granulada, está muy bien usar también el azúcar impalpable. Cualquiera de las dos le puede hacer como yo lo hice, poniéndole al final o le puede poner dentro de la masa el azúcar. Vamos a utilizar 60 gramos de polvo de hornear o levadura. Si usted desea levadura fresca utilizar, ya sabe que le tiene que activar con azúcar. Y si usted va a utilizar la levadura seca, le activa con un poquito de agua tibia o la leche que vamos a utilizar en el... que utilizamos en la masa. Entonces esos dos huevos también le ponemos, eso mezclamos muy bien, le amasamos bastante y le dejamos en reposo. Si usted ha utilizado levadura, le dejen un reposo al ambiente, en reposo en un ambiente templado. Y si usted ha utilizado polvo de hornear, tranquilamente le puede dejar en refrigeración la masa. Bueno, eso es lo que yo hice. Entonces miren, aquí tengo ya el relleno. Para el relleno utilizamos un cuarto de taza de queso crema, de igual cantidad de mantequilla. Y el azúcar impalpable le puse dos cucharadas, o sea, 60 gramos de... de 30 a 60 gramos, ¿no? De 30 a 60 gramos de azúcar, usted le va viendo cuán dulce desea su postre. Así es que bueno, aquí le vamos a ir poniendo. Entonces ya está listo. La idea es untar, ¿no? Vamos a untarle aquí en nuestra masa, entonces le vamos a poner así. Que nos quede todo con... con el queso. Le pongo mantequilla porque las frutas van a ir aquí enteras, entonces... Para que también se vayan un poquito cocinando por adentro. Aunque bueno, de hecho en el horno se van a cocinar. Esta es una masa súper fácil de hornear. Se hornea en unos 20 minutos más o menos. Y usted ya va viendo cómo van, ¿no? Cómo va ya dorándose el pan y ya le puede ir sacando las tandas. De esta masa que les acabo de dar la receta, le salen más o menos 30 unidades. Así es que usted ya puede ir viendo si quiere hacer todo, quiere hacer la mitad o como usted desee. Entonces voy a utilizar esta mora que tengo aquí. Y entonces voy a ponerle un poquito de... Aquí tengo esta cucharita con un poquito de azúcar impalpable porque la mora es un poco amarga, un poco agria. Entonces, por si acaso, por si no se me cocina tan bien la mora, sino solo la masa, no me puede quedar muy amargo la preparación. Entonces aquí le vamos a ir colocando. Le vamos a ir colocando de esta forma. Le voy dando la vuelta aquí en el azúcar para que se me quede todo con azúcar. Bueno, mi horno ya está precalentado desde el momento en el que empecé a hacer la masa. Entonces eso es súper importante, como les digo yo siempre, es clave. Es clave en cualquier preparación de horno que vayamos a hacer precalentar. Hay siempre que precalentar el horno porque nos demora, nos demora demasiado cuando no precalentamos el horno. Puede ser que si ponemos un pastel y no precalentamos el horno, nunca suba el pastel. Por más que usted le ponga polvo de hornear, le ponga lo que le ponga, a veces no sube porque tenemos ese problema de que no está precalentado el horno. Entonces ese es un paso súper importante que nunca nos podemos saltar. Además que ahorramos un montón de energía porque la horneada ya se nos hace muchísimo más fácil y mucho menos tiempo. Me estoy secando muy bien las manos porque voy a enrollar ya esto para meter en el horno y necesito estar súper sequita las manos para que no se vaya a mojar la masa. Como estoy con azúcar en la masa, puede ser que se me vaya a derretir. Miren, ya se me está derritiendo por las luces aquí del set, entonces por eso es que tengo que hacerlo así un poquito rápido. Entonces le vamos haciendo para que me vaya quedando. Miren cómo se están ya saliendo. Le voy a ir cerrando aquí las puntitas. Listo. Listo. Y ahora vamos a cortar. Aquí tengo mi papel seco. Voy a ver una placa de horno que vi que estaba aquí. Aquí está. Aquí está mi placa. Y si usted tiene una rasqueta, por ejemplo, esto se llama rasqueta. Hay de aluminio, hay estas de plástico, hay un montón, ¿no? Sirve para que usted no desperdicie ni un poquito, se le vaya a quedar la masa. A veces cuando estamos realizando masas en el mesón, sí se nos queda un poco, ¿no? Entonces esto sirve para recoger todo y que aprovechar todo y no desperdiciar ni un poquito, ¿no? Entonces con esto mismo le voy a cortar. Si usted tiene un cuchillo de sierra, también le puede cortar con eso. Entonces miren, ¿y? Listo. Entonces le voy colocando de manera que se vea, ¿no? Que se vea la mora adentro. Me voy a ir limpiando también las manos porque se está saliendo ya el juguito de la mora, ¿no? Si usted quiere hacer una mezcla de frutos rojos, también espectacular, ¿no? Le queda delicioso, sin pensarlo. Entonces le vamos colocando y ya le vamos cortando. Más o menos que nos quede simétricos, ¿no? No exactamente de la misma dimensión, pero simétricos. Los simétricos porque en el momento de servir, para que se vea todo muy lindo, ¿no? Listo. Entonces aquí tengo este pan y me falta este. Entonces yo prefiero cerrarle la parte de abajo que va contra la placa porque puede ser que luego se me pegue. Como tengo tanto dulce adentro, se me puede pegar. Pero por esa razón mismo le puse mantequilla también en el relleno para que no vayamos a tener ningún problema. Si usted desea ponerle la placa de horno mantequilla, que sea una mínima parte, ¿no? Mínima, un poquísimo de mantequilla porque luego vamos a tener un poco de problemas para en la cocción. Se nos va a unir demasiado con la masa y nos puede salir demasiado grasosa la mezcla. Entonces hay que tener eso en cuenta. Voy a ver un plato porque quiero pintar los pancitos para que me salgan brillantes. Así es que voy a batir un huevo. Aquí tengo el huevito. Listo. Voy a batir este huevo y le voy a pintar un poquito a los panes antes de meterles en el horno para que me queden brillantes después. Eso queda súper lindo. Se ve súper lindo ya después de cuando terminemos el plato. Entonces, bueno, les cuento la salsa que vamos a hacer, que voy a adelantarme ya haciendo cuando nos despidamos porque nos va a tocar separarnos un ratito ya mismo. Entonces, lo que voy a hacer yo en la salsa es nada más que montar una crema de leche. Ustedes ya saben en la casa lo que es montar. Tiene que tener una crema de leche en un ambiente frío. Puede tener en la refrigeración o en el congelador si va a usar ese mismo momento. Y le batimos. Le batimos con azúcar impalpable hasta que doble su tamaño, hasta que doble su volumen. Entonces, una vez que doble el volumen, yo en ese momento ya le dejo de batir y esa es la salsa que vamos a utilizar sobre nuestro pan. Así es que voy a buscar yo mi brocha para poder pintar el pan y voy a llevar al horno. Nosotros ya regresamos para que vean cómo quedó este rico pan de moras y queso. Ya volvemos, no se despeguen.